Freddy, Freddy está aquí con nosotros y Marlene ya con los preparativos para este próximo viernes, la boda aquí en Enamorándonos. Freddy, ya estás preparado. Ya estás preparado, Freddy. Buenas tardes a todos. Sí, estoy preparado, pero hay otra cosa para lo que no estoy preparado. ¿Para qué? Mira, yo había dicho, Carmen, que me es muy duro entender y aceptar que por lo largo de todas las bodas, en la mayoría, los días previos a, son días muy vulnerables, estás muy vulnerable, muy sensible. Y pues no estoy exento de eso. Yo creo que esta semana está siendo un poco complicada para nosotros porque de entrada Marlene sabe que la adoro, la quiero muchísimo. Le cuesta creer en mi cariño y no sé de qué forma hacerlo para que entienda y crea que sí, que estoy haciendo algo en mi vida había hecho lo que estoy haciendo ahorita, así de sencillo, en mi vida. Entonces, es muy difícil. Aunado a esto, yo siempre he dicho, se va a ir mal lo que voy a decir, pero yo soy bien sincero y por eso me conocen así. Sí. Hay lobos disfrazados de ovejas a mi alrededor y nos están atacando, nos están agrediendo. Yo le dije que le quería regalar una boda de ensueño, una boda bonita, mágica, pero muchos alrededor se están encargando de que esto se vaya a la basura. Me duele mucho y no sé de qué forma decirle que la adoro, que la quiero. ¿Qué es la primera vez que digo esto? Díselo a los ojos, Freddy. Tienes a Marlene aquí enfrente y sabemos que siempre hay mucho estrés previo, previo a una boda. Bueno, lo vivimos con Cristian y con Katia también, pero yo creo que es natural, es normal que suceda esto. Díselo de frente, a los ojos. Bueno, nena, a ver, primero que nada quiero decirte algo. Siempre he dicho que me mires a los ojos, cosa que me evades demasiado y siempre he dicho que cuando alguien mira a los ojos sabe que te estoy hablando con el corazón. Sabes que todo esto lo estoy haciendo porque efectivamente encontré a ti una gran mujer. Tú sabes que hay un cambio en mi vida, una transición muy fuerte y la estoy llevando a cabo. Crea quien crea, quien no crea no me importa. Me interesa que lo creas tú y que lo sientas tú. Y vamos a llegar hasta donde tú quieras que lleguemos. Así de sencillo, yo te quiero, eres mi adoración, despertaste en mí cosas que hace años yo nunca las había vivido. ¡Freddy, grítale que la amas! Te quiero, te quiero con todo mi corazón. ¡Freddy! Oye, Freddy, oye, Freddy, yo te voy a retar algo. Ve a demostrarle a Marlene que la amas y grítaselo a todo pulmón en el ángel de la independencia. ¿Sí? ¿Aceptas el reto? ¡Ya está! Mucho amor en el aire, mucho amor entre Freddy y Marlene. Y bueno, estamos aquí siguiendo de cerca este gran amor que comenzó en este programa. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!